Caminando Caminando Pensando en cómo fue que he llegado acá Me gané el respeto y la he resbalado Y otros a mí están la criticando más Acordándome de cuando comencé La gente decía que no le iba a hacer Subiendo el vive en la boca al estapé Cómo cambiaron las cosas desde que empecé Ahora nos vestimos con una marca dolce y el leve Y seguimos avanzando Siempre el portepino, nada flaco son Con Jari mi socio y un buen equipo son Mi apellido más clarito les quedo Lo todo es la chamba también festejar Con mi copa el cundipaco es un carnal Siempre protegido por donde quiera Cómo cambiaron las cosas desde que empecé Tenemos los carros, buena ropa y la familia No presumo de billetes pero ya los que enteré No presumo de billetes pero ya los que creer Entonces si me quiero a ti Yo no te quiero a ti Los que me quiero a ti Gracias.